Así que estamos en del sol, como verán Estamos grabando algunas piezas que no tenemos Estamos de cacería Al parecer no encontramos lo que buscamos Pero tenemos este buen shaker Como podrán ver, no es Treasure Hunt Caja pasada El Dodge Charger 71, caja pasada El famoso Acura Custom 2001 Acura Muy bonitas piezas Esta con bonita Geyser, una Nova Wagon Geyser Para los que les gustan estas piezas, miren Ahí están Esta meletita Otro Geyser Tenteamos que ese es el Tokio Tentamos puras cajas No, 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 no están muy interesantes Esa es la única bonita que podría decirse Es la única bonita de todas Todo lo demás no Ni siquiera este de Batman Miren nomás, Batman Ahí está Ahí está Este amarillito está medio chistoso Se me dice yo que ella es vieja en la caja No, este es el 2020 Muy bien Tenemos este Mashbox Como podrán ver, la carita Es la interesante La policía Este parece un Aston Martin Un convertible Y este De velocidad De camioneta Esto es lo único interesante Este es el Trascabo No, no, no está interesantón Ahí están los Hawwills 600 pesos Están un poquito caros Vamos por este lado Aquí tenemos lo que son los Mashbox Mashbox 2 Bueno, este Ahí joder Se me cayó, perdón Pero ahorita lo recogemos Dice el tractorcito Amigos, miren nada más Qué pieza Ya les digo Estamos muy mal Este tractorcito Si me interesa Vamos a guardarlo por acá Vamos a guardarlo por acá Vamos a poner los Color Shifter Miren nada más Miren nada más A ver si les gustan Las camionetas Amigos Estas también son 30 pesos Los buses Color Shifter Están a 90 Un poquito caros Mira Miren nada más Miren nada más Miren nada más Este no lo tengo Miren nada más Plymouth Fully Plymouth Fully Datsun Datsun Datsuncita Manga Tuner Un tractorcito Un tractorcito Una camionetita Y Un Como ven amigos Eso es lo de la cacería del día de hoy Vemos que tienen buenas piezas Estas están 80 pesos Son carros de escala 1.32 Pero tienen variedad Miren este camión Una madrina portátil Con un lanzador Incluye sus 12 alpitos Miren este con maqueta Para su diorama A 300 tesotes Aquí estamos Esto es todo lo que hay por hoy Los famosos Monsters Truck Está bonito porque trae dos Trae el que es en chucharrón Y el que el bombero Miren como va a ser chucharrón El carrito Está curioso Y a 100 pesos Pues no está caro Miren este Bueno amigos esto es Lo que tenemos por hoy Monsters Truck 200 pesos es Policías Este de Cars 120 De repente hay buenas piezas Aquí amigos Así que No saben Somos coleccionistas Y en esto andamos Echándole ganas Y no nos vamos Hasta que no la hagamos ¿Verdad? Bueno amigos Aquí una vez más Amador Pérez Toy Aquí transmitiendoles Todo lo que tenemos En esta tienda Espero que les guste Espero que les llame la atención Algunos de estos artículos A que vengan y lo compren Y no olviden Suscribirse Denle like Y por favor Denme ideas Ahí Comenten En los comentarios Que les pareció el video Saludos coleccionistas Gracias 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 Gracias